La tormenta Franklin está a las horas de tocar las playas de Cancún y otras zonas turísticas de Quintana Roo. De acuerdo con la información, Franklin registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros, desplazamiento al oeste-noreste de 20 kilómetros por hora. Se prevé que la tormenta mantenga esa dirección y toque tierra el martes en la península de Yucatán, donde podría tomar fuerzas de huracán para cruzar hacia el Golfo de México y el centro del país.